Perfetto, para esto estamos hechos Si! Aaaaa te vas a quitar la gracia Es mejor que sea cosumbre Y porque no te compré una pantalla HDMI y ya Y era Tendría que vender esto, pero... ¡Arroba! ¡Nomente enfermo! ¡Gracias! ¡Granada! Dime si conmigo quieras estar... Igual yo estoy en concreto, ¿con concreto? ¿Te acostumbraste a la pantalla o...? No, estoy poniendo a la pantalla, sí, pero... ¡Gracias! Ya me bote Chao Se cura en Z ¿Alguien está en el TS? No Te digo, pero... No, no está, no está en el TS Se acaba de ingresar con su cuenta Ya, vamos a volver No, es que le hizo esta fatia, creo Estoy recargado ¡Gravaba! Totalmente enfermo Otro hueco, hueco Se fue para concreto... Hueco Caseta, 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 caseta... Ojalá Ojalá... 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 Esto bueno... La bomba ha sido posicionada Cuéntenos, hombre ¡Gravaba! Enemigo abatido... ¿Dónde fue, en vez? Sí ¡Dale, perrito! ¡Dale, dale! ¡Date, cabrón! ¡No! 10 segundos hasta la explosión ¡Gravaba! 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 ¡Defend the area! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Totalmente enfermo! ¡Gravaba! ¡Estoy recargado! ¡Estoy recargado! ¡Enemigo abatido! La bomba ha sido posicionada ¿Cómo les plantan en la cara, hueón? Punto explosivo Vámonos, vámonos, para ahí, para ahí, para ahí Concreto Se cura el concreto 10 segundos hasta la explosión ha sido neutralizada ¿Qué? Defiendan el área Dale Totalmente enfermo Estoy recargando, enemigo abatido Estoy recargando Granada Recarga 30.000 de cash, le bloquea en la cuenta de fin baleador Defiendan el área Totalmente enfermo Oyee No, puta quebrón, pinche, rip de mierda Parece que el hardware se puede entrar Totalmente enfermo Sí, 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 lo que he hecho ya Porque creo ahí, en plan, se llama smoke crawlers o algo así Sí, 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 me invitaron para que, fui a eliminarle No, puta quebrón No, importa Que tienen los smoke Me llaman los smoke No, 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 no No, 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 no No, 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 no No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Un blanco que si en a mi me saco asi que si saco Ah Totalmente en forno Activa, activa, activa La bomba ha sido posicionada Gramaba 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 Mira como puedo ir ultimo voy señor, voy ultimo Si ¿Viste? Buen disparo Yo te dije, Duncan No Si Si Te dije andaba rarito asi que leo Despawn recargando No Lo 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 círcula ¿Qué pasa, Duncan? No dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas, no, no, ese gastón fue acá, me dudan, fue a primera, fue a la cura 2x1, ¿estoy recargando?, 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 ¿estoy recargando?,gio recargando recargando recargados por las paredes del Es importante esta destrucción Totalmente enfadado Estoy recargando Estoy recargando ¡Ey! ¿Qué tal unas cervezas ahora? ¡Yo invito! Combo 4 Buena Lelo Que asco esta lida